Entonces tuvo un amor de estos... El tío lo que quería es esa noche un poco de juerga, ¿no? Pero luego la chavala no quería marchar de allí. Él quería un amor fugaz. Quería algo duradero. Y esto fue lo que me contó. ¿Pero cuánto duró el amor? A ver... Cuatro meses. Uy, chico, nunca me contaste eso, ¿eh? Ya. Pero tengo una canción que nunca la cante a público, pero es un tiro. Luego la voy a buscar. Que ahora ya os lo cuesta en julio. Esta es la historia de una cita vulgar. Conocí a una chica, nos fuimos a pasear. Salimos de copas, hablamos de cosas. Y en la noche loca se quitó la ropa y acabamos en un cobertad. Dulce piel. Que envenena los ojos, que la ves a beber. Que mover su cintura y su poder parecía perdida y sola. Y en demanda de consuelo, yo como un idiota le toqué su nota. Y ahora escaparme no puedo. Y ahora cree, déjeme a todas horas. Y ahora quiere, que sea para ella sola. Y en la cama que la mande, cadenas y hierro, que rompen mi vuelo. Si yo no me largo antes. Si yo no me largo antes. Ella es pensamiento que se eleva y que eleva justo al paraíso que esconde entre sus piernas. Y en la imagen que es cita, andar por sus caderas. Entrar por donde solo quería, quería entrar. Y es que yo, solo perfecto. Y es que yo, solo perfecto. Y es que yo, solo perfecto. Y ahora quiere, que sea para ella sola. Poder ser mi dueño, mi luz y mi estrella. Y en la cama que la mande. Ademas y hierro, que rompen mi vuelo. Si yo no me largo antes. A tres personas mayores.